¡Covitch! Un presupuesto acorde que le permita, acorde digo a lo elemental, que le permita su funcionamiento, que garantice lo elemental del pago de salarios. En fin, convocaron ya los gremios y docentes, los gremios docentes y las federaciones estudiantiles a una marcha federal para el 23 de abril. Mientras tanto, las universidades, ya les conté anteayer, fueron a los diputados, los rectores a presentarles proyectos para que se actualicen los presupuestos, se dan cuenta que se van a quedar cinguitas en cuestión de meses, pero en la Universidad Nacional de General Sarmiento se presentó un proyecto muy curioso para redireccionar los beneficios que otorga el Estado a las empresas dedicadas a la economía del conocimiento, entre ellos la plataforma de Marketplace del segundo tipo más rico de la Argentina, que es Marcos Galperín, al funcionamiento de las universidades. Está en línea Germán Pinazo, que es vicerector de la Universidad General de Sarmiento y tiene la gentileza de atendernos. Hola Germán, Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Cómo estás? Gracias Alejandro, todo bien. Contame de qué se trata el proyecto. Bueno, el proyecto es un proyecto que tiene la firma del diputado Carro, Yasky e Itay Hackman, en el que tuvimos el gusto de participar, que se presentó acá en la Universidad, que lo que hace es básicamente modificar dos artículos de la Ley de Economía del Conocimiento para eliminar las exenciones del grupo de mayores empresas que están eximidas por esa ley, y como vos decías, darle una asignación específica a ese impuesto que sea los gastos, particularmente los gastos de funcionamiento de las universidades. Vos hablabas de los presupuestos, en las universidades tenemos el grueso del presupuesto que es salarios de convenio docente y no docente, y después gastos de funcionamiento que sirven para todo lo que no es salario, que es un montón, que es desde el mantenimiento del campus, las becas de los pibes y las privas, los alimentos, en los casos donde tenemos jardines, los reactivos de los laboratorios, todo lo que se te ocurra que no es salario de convenio, está en gasto de funcionamiento. Eso había estado congelado, hace 15 meses congelado con una inflación de 300% acumulada, ahora tiene una actualización totalmente insuficiente, y lo que nosotros planteamos, lo que me parece que está bueno del proyecto, es que no es un proyecto solo que intenta discutir lo insuficiente que es el presupuesto, que no es menor, porque es realmente insuficiente y es inédito lo que ha sucedido con el presupuesto, particularmente con el congelamiento de los gastos de funcionamiento, es inédito, sino que lo que intenta es dar la discusión sobre el tema de que no hay plata. Claro, propone una alternativa presupuestaria, propone. ¿Cuánto es lo que se deriva desde el Estado a estas plataformas subsidiadas, digamos, por la Ley de Economía del Conocimiento? Bueno, hay varios subsidios, lo que es Economía del Conocimiento es difícil, hacer la estimación para este año, pero lo que suscitó un poco esta discusión era esta comparación que nosotros tratamos de hacer para tratar de instalar la discusión que era todas las extensiones impositivas del mercado libre el año pasado superaron holgadamente toda la partida de gastos de funcionamiento para todo el sistema universitario, 57 universidades nacionales que administran un territorio que es cuatro veces la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tienen, como te dije, como te mencioné anteriormente, y que seguramente vos lo sabés, desde campus, laboratorio, jardines, todo eso se financió con menos de lo que recibió una sola empresa en concepto de extensiones impositivas, digamos, ¿no? Eso fue el año pasado. Este año va a ser incluso mucho más, porque el presupuesto, como se va a actualizar mucho menos de lo que va a aumentar la facturación de mercado libre, eso va a ser mucho mayor aún, digamos, ¿no? Y entonces ahí en los argumentos, además de los considerandos del proyecto, nosotros lo que marcábamos es que el peso de los impuestos, entre comillas, progresivos de Argentina, los impuestos que se agrupan en las altas ganancias, tanto individuales como de empresas, la rentabilidad de las empresas, los patrimonios, en Argentina es 5% del PBI, el último dato comparable, y en Chile, que nadie dudaría de pensar que es un país estatista, colectivista o comunista, es 8,5% del PBI, o en Uruguay, que se toma como país modélico, es 7 puntos del PBI. Entonces en Argentina se recauda menos a los altos ingresos y a las ganancias de las empresas de lo que se recauda en otros países, y la discusión es decir, bueno, el sistema universitario, yo no te quiero aburrir con datos, digamos, pero el sistema universitario es de las instituciones más eficientes que uno puede encontrar en Argentina, ¿no? Porque yo en Arbol hay particularmente la bandera de la eficiencia, digamos, pero no se puede argumentar que ese ahorro tiene que ver con un problema de cómo manejan las universidades el presupuesto, digamos, y con los resultados que tiene el sistema universitario, ¿no? Qué interesante que esto lo presenten tres diputados kirchneristas, porque a esa situación, a la de tan baja tributación de los ricos, y a esa situación también a la de que a Mercado Libre el Estado le destinen más presupuesto que a todas las universidades públicas juntas, se llegó de la mano del último gobierno, que fue peronista. En todo caso, ahora empeoró la situación y se agravó muchísimo por el hecho de que los dejaron con el mismo presupuesto, con una inflación del 270%, pero ya aquello era una cagada, ¿no? Bueno, en realidad, en parte, lo que no se logró, efectivamente, es, digamos, hay algo en la experiencia del Estado o del discurso que ha hecho que gane un proyecto como este, digamos, ¿cierto? Exactamente, por eso. Pero lo que se trata un poco es de discutir eso y tratar de revertirlo, digamos, efectivamente no se ha dado una discusión en estos últimos años sobre el sistema tributario que hace que, cuando dicen que los impuestos son muy altos, hay un montón de gente que siente que efectivamente para ellos los impuestos son muy altos, cuando en realidad son altos para ellos porque son bajos para otros, digamos, y terminamos, termina la Argentina votando un proyecto que lo que está haciendo es seguir sosteniendo los impuestos muy bajos para sectores que en otros países deberían tributar más. Es el núcleo... No, el dato que yo te dije, del dato de la OCDE, de Argentina, presionando con un 5% del PBI a los altos ingresos, y Chile un 8,5% desde el 2021. Sí. O sea que efectivamente es una discusión que no se ha dado. Pero bueno. Es impresionante porque es el núcleo de la autocrítica que no aparece. A mí esa forma verbal impersonal de no se logró, es algo que siempre me sorprende en los balances, ¿no? No lo logró el gobierno anterior, no se puso de acuerdo, no pudo estructurar una reforma tributaria y no se la pudo proponer a la sociedad. Entonces, del mismo modo que ahora los despidos de los estatales parten de la base de estatales que trabajan precariamente desde hace muchísimos años y que no revirtieron eso largos gobiernos peronistas, bueno, acá se ve lo mismo. Lo que sí hay, por suerte, es la originalidad de proyectos como este que lo ponen de manifiesto, Germán. Bueno, gracias por eso y bueno, agrega lo que quieras para cerrar. No, sí, incluso si vamos más atrás, si hacés la comparación en el 2013, te va a dar más o menos parecida en términos de la estructura tributaria, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy a mí me toca, yo soy, digamos, nosotros estamos acá desde el 2022 y la discusión hoy me parece es tratar de hacer todos los esfuerzos por desarticular, digamos, una estrategia que tiene el gobierno, digamos, o dos estrategias, ¿no? Por un lado, agarrar un argumento, escandalizar con ese argumento, digamos, ¿no? Por ejemplo, recién yo te escuchaba el tema de los alimentos que van a no salir de las universidades. Sí. Es decir, hubo irregularidades en el reparto de alimentos, se cortan todos los alimentos. Claro. Y nunca terminó de quedar claro de qué regularidades hablaba y en el medio la gente no puede comer. Medicamentos oncológicos, lo mismo, el sistema universitario es lo mismo. Se dice, acá hay irregularidades de un sistema universitario que cuando vos ves los datos comparados a América Latina, la tasa de matrícula universitaria en la población entre 18 y 24 años con un sistema que es sobre todo público, es la más alta de América Latina, con recursos, o sea, como te decía antes, con escasos recursos y menos universidades que otros países de América Latina. Se habla de irregularidades que nunca aparecen argumentadas, lo que termina ocurriendo es un congelamiento presupuestario inédito que no tiene ningún tipo de fundamentación en lo que tiene que ver con los fiscales. Bueno, el esfuerzo hoy, yo creo que está bien lo que vos señalás, de la autocrítica hay algo, digamos, yo no tuve, digamos, no es que me quiera correr, usé el impersonal, pero porque no ocupé, de hecho, en acuerdo. No, no, pero lo dicen así también los exfuncionarios, por eso me parece que es súper provechoso poner de manifiesto estas dos cosas. Y la verdad que Marcos Galperín, no va a aparecer otro Marcos Galperín dentro de 30 o 40 años porque él se benefició mucho de los profesionales de las universidades públicas formados con la nuestra en su compañía, en el desarrollo de su plataforma, de su software y de todo lo demás. Yo estuve en la Universidad de General Sarmiento, además, presentando una vez mi película sobre el fondo. Lo recuerdo, sí. Y sé el lugar donde está. Si deja de funcionar la Universidad de General Sarmiento, va a haber un montón de pibes pobres que van a tener que abandonar de la noche a la mañana su sueño de ser profesionales, de ser como mi viejo. Y además, y con esto cierro, te prometo, como vos decís, pero, digamos, nosotros, digamos, la universidad hace investigación. Nosotros analizamos en el territorio la necesidad de profesionales de logística con orientación en sistemas, particularmente justamente economía y conocimiento. Mirá. No tenemos fondos para ver esa nueva carrera y entonces ocurre lo que vos decís, que es que un pibes de Granburg no va a poder tener el derecho a realizarse individualmente estudiando una carrera universitaria, pero además el territorio va a perder una cuestión de competitividad y de mayor aporte fiscal también en el futuro, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces es un tiro en los pies por todos lados. Gracias por este relato, Germán. Un abrazo. Gracias a vos, Alejandro. Germán Pinazo, vicerector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Acá pasaron cosas. Alejandro Bercon. Gabriela Vulcano. Alejandro Wall. Nahuel Prado. Hasta las 16 pasaron cosas.